Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de TDG Racing Team. Estamos una vez más con Alberto en el episodio número 12. 12 ya, sí. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfectamente. Muy bien. Hoy tengo podcast cargadito. Muy cargadito. Sí. Hoy has llegado, además no me has contado nada, te has metido aquí a preparar todo, no me has dicho nada. Como siempre. Es que han pasado cosas. Han pasado cosas y vamos a comentarlas. Venga, vamos a darle. Vale. Ha habido varias carreras tochas este fin de semana y quiero empezar por comentar eso, ¿vale? Creo que es un melón bastante interesante. En primer lugar, tuvimos las 24 horas de Nürburgring, ¿sabes algo? No sé nada. Nada, vale. El caso es, bueno, para el que no lo sepa, son el circuito de North Life, un trazado entero, ese que son 20 y pico kilómetros, muy estrecho, con curvas peligrosas. Sin duda debe ser de los circuitos más peligrosos del mundo, si no el que más. Tiene mucha fama de tal, incluso se llama el Infierno Verde, o sea que tiene esa fama. ¿Dicicuito favorito o de siempre? Vale, pues este fin de semana se corrían las 24 horas y es una competición en la que hay distintas categorías, es multiclase, compite, bueno, locura. Muchísimos coches había en pista. El caso es que este año han sido las 24 horas de Nürburgring más cortas de la historia. No han sido 24. No han sido 24. ¿Y por qué, Jorge? Hubo una bandera roja que se sacó el sábado por falta de visibilidad. Y es cierto que ya la carrera creo que empezó con lluvia, lo cual lluvia en North Life es una barbaridad, pero aparte se hizo de noche y había muchísima niebla. Entonces niebla, lluvia, noche, North Life, caótico. Dios, qué combinación, tío. Combinación, tal. Peligroso. Sí, decidieron que por motivo de seguridad se sacaba bandera roja. Normal. Bandera roja que duraría un total de 14 horas. Hasta que, bueno, se podía... Es que, a ver, el caso aquí, lo que quiero comentar. A lo que voy. ¿Tú crees que en ocasiones se extreman demasiado las precauciones en las competiciones de automovilismo? Creo que tiene que ver más con el contexto general de qué circuito es, qué categoría está corriendo, etc. Nürburgring. Nocturno. Sí. Con todas esas condiciones, creo que cualquier precaución es poca, antes que tener un disgusto o bastante más o menos. Vale, y tú no crees... Yo pregunto por preguntar, ¿vale? No me estoy posicionando, pero ¿tú no crees que quizás se están ablandando un poco y eso años atrás sí que se hubiera corrido? Desde luego, eso lo comparto. Y de hecho, en la Fórmula 1 hemos visto carreras, por ejemplo, el año pasado, Spa o el anterior, no recuerdo cuál fue. En 2021, 2022, no sé. Que fue la vergüenza del Gran Premio, cuando antes se hubiera corrido 100% seguro con Diluvio Universal. ¿Se están ablandando? Sí. ¿Es mejor ablandarse que haya una desgracia? También. También. Pero bueno, no quita que a los puristas un poco como nosotros no nos guste, porque las competiciones, las carreras de coches tienen ese riesgo. Sí, sí, sí. Eso es a lo que voy yo. Tú cuando corres unas 24 horas de Nürburgring, ya das un poco por hecho que hay bastante riesgo. Y más si sabes que va a llover. También creo que un poco se pondría a prueba quién es el mejor piloto en esas condiciones, sin ninguna duda. Al final tú piensas que una carrera así de resistencia, tú vas haciendo stings y vas parando en boxes y tal. Es que al final ganó la carrera alguien que estuvo el primero antes de la bandera roja, que no tenía por qué ser el más rápido. ¿Sabes a lo que voy? Sí. Entonces, un poco raras estas 24 horas y había un poco así de malestar general, porque también ten en cuenta que hay muchos pilotos que a lo mejor llevan todo el año preparándose para esta carrera y las carreras son de relevos. O sea, a lo mejor hay pilotos que no han corrido nada. Ya, ya. Entonces, por esa parte es un poco ñe. Pero bueno, es lo que tú dices. ¿Estás ablandando quizá un poco el automovilismo con tal de evitar que haya más disgustos? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, esto lo hemos comentado ya más veces, incluso como tú dices con la Fórmula 1, que ya no se corre en lluvia, básicamente. Entonces, bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Ahí nosotros ni pinchamos ni cortamos. No, no, claro que no. Vale, pues ahora vamos a ir a la cara B de esto. Vale. Este fin de, creo que fue el 1 o el 2, o no, el 1 y el 2 me parece. Bueno, no sé exactamente fechas, pero se ha corrido una carrera de la que también hemos hablado en otro podcast, que es la carrera de la Isla de Man. Madre mía. Vale. La Tourist Trophy Isla de Man, no sé qué. Yo creo que es la más peligrosa, la competición más peligrosa que existe. Esa es la competición de motor más peligrosa que existe en el mundo. Vale, os pongo en contexto por si alguno no la conoce. Es una carrera que se compite en un circuito que está en una isla, si no me equivoco, en Reino Unido. Es un trazado de unos, no quiero liarla, creo que eran 20 kilómetros también, más o menos. Bueno, el caso es que es una competición de motos a dos ruedas, ¿vale? Y no es un circuito como tal, sino que es la carretera de esa isla. Sí, sí, la calle de tu barrio. La calle de tu barrio. Es como si vas por tu pueblo a toda leche. El caso es una carrera que es muy histórica y por eso seguramente es por lo que siga vigente. Lleva desde 1907, o sea, lleva ya más de 100 años. Y, bueno, ¿por qué es la más peligrosa? Por las velocidades que alcanzan. Porque van en moto. Porque van en moto, van a dos ruedas, por las motos que llevan. Y, bueno, al final lleva, que lo he buscado, 269 fallecidos. Es una idea de olla. Y entre ellos, uno de los últimos fue un español, Raúl Torres. 46 años, hace dos o tres años. O sea, al final, ahí sí que la gente que corre sabe que no es muy improbable que pueda morir. Es una cosa que está ahí. Es una... Creo que, de verdad, esta gente es la más zumbada del motor. La más zumbada. He estado... Es que me está investigando, ¿vale? Sobre este tema. Dale, dale, cuéntame. Y había pilotos que te intentaban justificar por qué lo hacían, ¿vale? Y te comparaban la sensación de correr en esta carrera a una droga, ¿vale? Al final, la adrenalina que tienes que sentir, saber que te estás jugando la vida, literalmente, en cada curva y un mínimo fallo te va... Vamos, es que te sentencia por completo. Pues es como que dicen que no lo piensan mucho realmente, pero saben que eso puede llegar a ocurrir. Y esa adrenalina es lo que les hace querer competir año tras año. Loco. Loco, loco. Y te voy a dejar un dato más. Venga. ¿Vale? En el récord de la vuelta que tiene este trazado, la velocidad media es de 218 kilómetros por hora. Velocidad media, te estoy hablando. Sí, sí, una salvajada. Es que no tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Contando los desniveles que tiene, rasantes, es una... Incluso hay curvas que van rozando muros con el cuerpo, no con la moto. Muy, muy loco. Jope. Y, claro, o sea, aquí lo que me da por pensar es por qué en Nürburgring hay tanto tal y esto se permite, que esto es como súper sádico, no sé. Yo tampoco lo sé, pero sí, sí. Es muy loco. Tiene su parte sádica, sí. Por ejemplo, en España no se permite participar en esta competición. No sé cómo era, pero un piloto español no puede competir ahí. Entonces tiene que competir con otra nacionalidad. Porque España no te lo permite. Una cosa muy loca. Así que el caso es esto. A mí me gustaría ir a verlo, sinceramente. Verlos pasar. En una curva que no sea probable que se maten, pero tiene que ser muy loco, ¿eh? Tiene que ser muy loco. Ver una moto pasar a 200 por una carretera rozando el límite. Qué barbaridad. Así que nada, os recomiendo echar un ojo, buscar en YouTube Isla de Man Carrera, porque... Merece la pena. Sí. Es muy loco. Next. Otra noticia que tenemos. Recientemente fue ayer, si no me equivoco. La de Ocon. Qué bueno, para el que no lo sepa... Estaba tardando. Estaba tardando. En el último GP, en el GP de Mónaco, tuvo un pequeño incidente con su compañero, con Gasly, que ya ha tenido bastantes con compañeros de equipos. Siempre. Con Alonso, con Gasly, con todos. Sí. De intentar tirar al coche o adelantar desobedeciendo órdenes de equipo, cosas así. Un quiero y no puedo. Sí. Básicamente, dijeron después del gran premio de... de Mónaco, que iban a tomar medidas sobre este comportamiento de Ocon. Y ese mismo día, o el siguiente, sale un comunicado diciendo que Ocon va a dejar el equipo de Alpine a final de temporada. ¿Qué va a hacer? Es que esa es la cosa. Es que Ocon... ¿Tú qué, como equipo, tú querrías a Ocon? Yo ni de Flash, vamos. A mí, sinceramente, no me parece mal piloto, ¿eh? Como piloto. Pero como... Como persona no me refiero, sino las acciones como piloto que tiene en contra, ¿no? En pro del equipo. Esa es la cosa. Entonces, yo lo veo, pues lo veo para un Haas, lo veo para un... William, lo veo para... Pero no lo veo, por ejemplo, en Mercedes, que sé que andaba detrás de coger la acción de Mercedes. Ni de cachondeo, vamos. No. O sea, ni de chiste. La tiene cruda, creo que Ocon. ¿Va a ser el típico piloto que va a estar sin equipo y que luego a los dos años hay una vacante en X equipo y estará él al acecho? Pues probablemente. Puede ser. Probablemente. Yo eso es lo que te digo. Como piloto me parece bueno porque creo que tiene el ritmo como para estar, a ver, no de los mejores, pero ahí en mitad de tal. Sí, pero tampoco es un piloto regular que digas tú. Este tío, todas las carreras, va a sacar el 200% del coche. No, pero lo que voy es que hay pilotos peores. Sí, no, joder, claro. Entonces, bueno, dentro de lo malo, ahí está. La cosa es lo que tú dices. ¿Qué equipo va a querer tener a Ocon, que es un piloto que te puede desobedecer un orden de equipo y liártela y al final está manchando tu imagen como tal? Entonces, ¿tú crees que es probable que este año se quede ya afuera? Yo creo que sí. Sí, sí. Creo que no va a tener asiento. Este año... Muchos movimientos, ¿eh? Muchos movimientos y todavía muchos asientos que no están 100%. Sí. Ahora tenemos un huequito más en Alpine. Sí. Para Carlos. No, tío. Sería liada, ¿eh? Sí. Yo creo que ahora mismo para Carlos cualquier cosa que no sea Mercedes, ya no voy a decir Red Bull. Pues Red Bull está muy complicado. Pero cualquier cosa que no sea Mercedes, aunque también está complicado con la Antonelli este, es un fracaso. Sauber, te vas a Sauber, te vas a Sauber y te pones a navegar en el desierto, vete tú a saber los años y las carreras. Te vas a Williams y ¿qué? Tienes motor Mercedes, pero... Ese es el rumor que ha habido ahora, ¿eh? Sí, sí. Y que sería... Se haría oficial en el Gran Premio de España. Y sería una cagada tremenda. Y Carlos no merece eso. En este... Lo he pensado muchas veces, Jorge. En este podcast, en concreto a mí, se me dio caña cuando hablé de Carlos, cuando hablé de Pérez, cuando hablé de Leclerc. Se me dio bien de caña. Pero es que el tío, el que está dando la caña ahora es Carlos al resto. Porque está mojando la oreja. Lleva las mismas victorias que Leclerc desde que son compañeros de equipo. No, sí está rindiendo muy bien, Carlos. Está rindiendo que te cagas, tío. Y además yo lo veo un piloto rápido, que cuando lo dije en el primer o segundo podcast... Sí, es verdad. Y Carlos es un piloto rápido. Dilo. Constante. Dilo ahí. Es un piloto de equipo. Es un piloto, tío, no como con, sino que mira por el equipo. Exacto. Que cómo habla, tío. Qué disciplina tiene. Es un pilotazo, joder, Carlos. ¿A qué equipo va a ir? A Red Bull. No, 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 no. ¿Checo Pérez? Pues chico, Checo Pérez ahora mismo... Checo Pérez se va a quedar. Se va a quedar, pero yo me encantaría verlo con el mismo coche que Carlos Sainz. Me encantaría. Se darían de leche, sí, yo creo. Yo creo que habría ahí, porque Checo es un piloto muy noble, creo que habría ahí una lucha preciosa. De dos pilotos como los de antes, dos pilotos nobles. Estaría bien. Sí, me encantaría verlo. Veremos esto, como siempre, pues son suposiciones, pero yo... Si tengo que decantarme por un equipo al que creo que va a ir, te diría Williams. Sinceramente. Es un poco... ¿Pero para qué? ¿Con qué aspiraciones? Tener un asiento. Sí, tener un asiento, pero ya no aspirar a nada. El bueno de Albon, de repente te mete un Williams en Q3, que me parece increíble. Tampoco sabemos qué proyecto tendrá Williams, no creo que sea muy... No sé, a saber. Pero el caso es que si no tienes asiento en Mercedes, no tienes asiento en Red Bull, no tienes asiento en Ferrari, porque te han echado... ¿Qué? ¿Que dónde vas? Qué pena, macho, que Mercedes no le dé, aunque sea uno o dos años, y tenga la vista puesta en el Antonelli este. Ya. Que se supone que es un crack. Claro, pero... Y joven. Y joven. Es que claro, ¿y qué hace Carlos? Yo en su situación lo pienso y digo, pues, si es entre Williams o nada... No, no, está claro. Pues Williams. Está claro, está claro. Así que, en fin. Pinta feo. Pinta feo para Carlos. Y no se lo merece. Ya. Se merece la oportunidad. Y hubiera molado también verle, hubiera molado un montón, verle en Ferrari con Hamilton. A mí también. De compañero de equipo, ¿eh? Sí, sí. O el morbo de que se vaya a Mercedes y él a su sitio en Ferrari, a ver cómo quedan. Exacto. No sea un morbazo. Exacto. Así que nada, veremos. Seguiremos comentando estas cosas porque de cara a la temporada que viene, tiene pinta que se van a mover mucho los pilotos de Fórmula 1. Sí, falta mucha info y asientos por confirmar de cara a la próxima temporada. Sí, sí. Estaremos atentos. Estaremos atentos. Y hablando de Fórmula 1. Bueno. Pero este no era un podcast de Sin Racing. Sí, sí, sí. De Sin Racing, por eso mismo. Vale. Vamos a hablar del nuevo juego de Fórmula 1. Joder. Es que no se le importa dónde empezar. La que se ha liado. Se ha liado muchísimo. ¿Por qué? Salió una beta, como todos los años, de Fórmula 1, que pudieron probar diferentes personas, con muy malas sensaciones generales. Y después salió el juego del Fórmula 1 con peores sensaciones aún. Han sacado un juego totalmente roto, con físicas lamentables. No sé si habrás visto algún vídeo por ahí. Sí, sí, he visto algún vídeo, algún creador de contenido. Madre mía. Madre mía. Y esto me da mucha pena y yo no quiero llorar aquí, como creador de contenido de Fórmula 1. No quiero llorar, pero me da pena porque una empresa que tiene la licencia oficial de Fórmula 1 se la está cargando y básicamente no pueden tener competencia. Es imposible. Ya. Es imposible. Han sacado un juego totalmente roto. Totalmente roto. Yo nunca he sido de juegos de Fórmula 1. No sé. Pero probé contigo en aquel evento del 23. El 23 está bueno. Y acto seguido lo pillé porque me encantó. Sí. Las físicas, la conducción, me lo pasaba realmente bien. Sabiendo lo que me cuentas ahora y viendo lo que he visto, es que no lo voy ni a tocar en el 2024. Normal, normal. Normal. Lo siento por ti, lo siento por ti, sí, sí. Ya. El caso es que lo que no llegamos a entender, la gente que jugamos a este juego, es cómo puede ser que después de... Llevas cinco años sin tocar el motor gráfico, sin tocar nada del juego de las físicas, nada. Y ahora lo tocas y es a peor. Ya. O sea, lo que has cambiado es a peor. ¿Por qué? ¿Cómo lo han hecho? ¿Quién lo ha hecho? Muchas incógnitas. No tengo ni idea. Pero bueno, el caso es que pintan muy feo para este juego y la verdad, mucha gente diciendo, que me da mucha rabia, también te digo, que bueno, es que han sacado el juego así, pero meterán un parche y lo arreglan. Es como, tío, te estás gastando 100 euros en un juego roto. Sí, no, pero es cierto, hay muchos juegos. Mira Gran Turismo cuando salió. Gran Turismo cuando salió, las salas no funcionaban, habían quitado formas de retransmitir, las salas privadas eran un desastre. Un juego también roto. Luego cambiaron las físicas, al principio eran de una manera, luego fueron de otra, con actualizaciones. No entiendo por qué con la pasta y el equipo que tendrá este tipo de empresas, por qué sacan los juegos a medio hacer o no en su versión definitiva. Me da pena. Con Gran Turismo después, ¿el resultado fue bueno? Bueno, conocemos Gran Turismo todos. No es el mayor simulador del mundo, pero es un juego divertido, te lo pasas bien y ha ido mejorando con las actualizaciones. No obstante, no está a la altura de lo que se pensaba que iba a ser Gran Turismo 7 después de Gran Turismo Sport. También Gran Turismo, por ejemplo, no sacan juego anual, ¿no? ¿O sí? No, no, no. Claro, es que esa es la cosa. Gran Turismo Sport, ahora mismo el año exacto no lo recuerdo, pero hubo rollo 8, 9, 5, 7 años desde un juego a otro. Vale. Es que eso también es importante. Entiendo que un juego así lo puedas actualizar y lo tienes que actualizar, pero cuando un juego es anual, como es este caso del Fórmula 1, da por hecho que los tres primeros meses el juego va a estar roto. A lo mejor luego meter un parche y más o menos funciona. Pero entre que los juegos de F1 mueren muy rápido porque el hype se pierde y al principio guay, pero luego se apagan, no sé. Creo que no puede sacar un juego de Fórmula 1 roto porque ya ha manchado totalmente el nombre del juego. Tiene una mala fama ahora mismo el F1 24. Que habrá gente que se lo compre, evidentemente, pero... Yo no he visto todavía o leído algunas buenas palabras sobre el juego. En fin. En fin, un desastre. Un desastre. Y por último. Dale. Vamos a comentar. En el último episodio estuvimos hablando de Camus, marca china. Sí, sí, sí. De periféricos que, bueno, está aquí intentando hacer un poquito la competencia. Hoy he traído el volante, como te prometí. Lo tengo por aquí. No lo he visto, no me lo has dejado. No lo he dejado tocarlo. Que lo sepáis. Te lo voy a dar y quiero que me digas tú. Hay dos cosas que saltan bastante a la vista. Te lo voy a dar. A ver si dicen las mismas. Date un minutito para pensar. Exacto. Vale. Esa es la primera. Esa es la primera. Bueno, esto pesa como un demonio. O sea, no sé qué tendrá esto aquí que pesa como un auténtico demonio. Exacto. Vale. Has pillado las dos cosas muy rápido. Esas dos. A ver, no quiero... Lo que digo, lo que tengo que decir no es nada. Bueno, obviamente. Dilo, dilo, dilo. Pues esto, ¿esto qué es? ¿Esto es un volante? Sí. ¿Seguro? Te puedo justificar cosas ahora. Seguro, ¿no? Que es un volante. Vale. Bueno, pues lo de las levas es de risa. Sí. Que parece la uña de un dedo meñique. Son muy, muy pequeñas. Extremadamente pequeñas. Muy pequeñas. No me gustan absolutamente nada. Pesa como un auténtico demonio. Los botones estos que tengo aquí... Además, están... No están orientados a la conducción. Tienes que levantar una mano y moverlo. Eso es un problema grave también, sí. Sí, sí. ¿Dónde se chupa? ¿A la base? Vale, vale. ¿Quieres que te ponga un poquito en contexto? Sí, ponme en contexto porque lo que estoy viendo no me está gustando absolutamente nada. Yo no soy ningún experto en hardware de Sien Racing. Yo también me quedé loquísimo, ¿eh? Tengo muchísimos y conozco casi todas las marcas, pero... Vale. Camus está intentando abrirse un hueco en el mercado. Vale, empieza, Camus. Este volante... Toma. El pack... Cuidado, ¿eh? Este volante te cuesta unos 300 euros. ¿Vale? Más contexto. Es un direct drive. ¿Vale? Tiene una peculiaridad y es que no es como otros direct drives, que tú lo enchufas a una base. La base está dentro del aro, por eso pesa un quintal. Tú, esto, simplemente lo que tienes que hacer es anclar, hay un soporte a mesa, no sé exactamente cómo sea, anclar, tiene unos tonos aquí. Tú lo pones y ya está. No tienen más. O sea, la base está aquí dentro, por eso pesa tantísimo. Vale, vale. Tema de levas. Yo, esto es lo único que no tiene ningún tipo de sentido, que sean tan pequeñas. Quiero pensar que es por intentar abaratar costes de alguna forma y han rascado de donde se ha podido, pero es ridículamente pequeñas. Es que no te da para... no sé. Me parecen muy incómodas, aunque hay que decir que todavía no lo he probado jugando. Pero el caso es que, bueno, están intentando abrirse un hueco en el mercado con el volante más barato que puedes conseguir direct drive. Y direct drive. Sí. Bueno, oye... 5 Nm, ¿vale? Vale, no está nada mal. Luego lo pruebas y dices, oye, pruébalo Alberto que te va a callar la boca. Ojalá y sea así, porque sería un buen golpe de Camus. Sí. Pero lo que he visto de primeras a mí no me ha gustado. Sí, la primera sensación a lo mejor no es algo que buscarías alguien como tú, ¿vale? Yo creo que este volante tiene que estar encaminado a un público muy concreto. Es alguien que quiere un direct drive sí o sí y no va a cambiar de aro, por ejemplo, porque esto no lo puedes cambiar de ninguna forma. Este aro y ya está. Yo creo que es para alguien que juega de manera muy casual y quiere invertir más. ¿Tiene ecosistema Camus? Tiene algo de ecosistema. Pero, claro, el problema es eso. Tampoco puedes cambiar el aro. ¿Qué te diría? Pues que a priori, de momento, creo que hay muchas mejores opciones. Le veo lagunas al plan. De momento hay lagunas. Pero bueno, es un proyecto que está por aquí. Y la verdad que como están haciendo mucha campaña de marketing para intentar ahí moverse... Bueno, no sé. No sé. Habrá que probarlo porque ya os digo, todavía no lo he probado. Lo que es el aro es bastante... No sé. El cuero está bien. Pero a nivel de jugabilidad, los problemas que tienes son los que has detectado tú enseguida. Tanto las levas como la disposición de los botones, que es un poco rara. Muy rara, sí. El tema del peso no creo que sea un problema porque al final esto lo vas a tener anclado, sujetado. Bueno, quizá la disposición de la botonera no es para una conducción competitiva, una competición súper precisa. Seguramente. Sino que seguramente será un pasar el rato en un simulador, en un juego y... Juegas un poquito al Forza y te vas a cenar. Y marchando. Tiene toda la pinta. Bueno, no es lo que nosotros... Claro, no es para nosotros, sin ningún tipo de duda. Pero bueno... El perfil de piloto. A mí me gusta que haya marcas aquí dando por saco. Por supuesto. Eso no se lo quita nadie. Porque antes, si no me equivoco, el direct ride más barato que había era de Fanatec. Tenía un pack que era por 350 o 400. Que estaba muy bien. El direct ride más barato. Y luego Moza también está por ahí, con la R5. Pero bueno, lo probaré y te comentaré. Y nos darás tu feedback. Sí, pero bueno, a priori. Muy bien. Pues nada, por aquí vamos a cerrar el podcast. Vale, Jorge. Oye, pues volvemos la semana que viene. Sí. Más cositas. Más cositas la semana que viene. ¿Qué tenemos? La semana que viene... No. Esta fin de semana hay carreras, me parece. Canadá. Canadá. Canadá de Fórmula 1 y en dos semanas 24 horas de Le Mans. Bien. Mola. Divertido. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí. Nos vemos en el siguiente podcast. Dejar un like, un comentario y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.